Bienvenidos a Arcanor. En el apogeo de los locos años 20 en el estado de Massachusetts, una fuerza inquietante ha proyectado su hambrienta mirada sobre las calles de Arcan y el miedo atenaza los corazones y mentes de sus ciudadanos. Recientemente se ha producido un aumento en los casos de personas desaparecidas que superan concretas las cifras que suelen atribuirse a fugas y accidentes. La mayoría de los habitantes de Arcan han optado por ignorar el problema e intentar seguir con sus vidas, pero no así vosotros, pues sois los investigadores de esta historia. Cada uno de vosotros tiene sus propios motivos para acudir esta noche, pero una cosa está clara, todos estáis dispuestos a hacer lo que sea necesario para frenar el mal que amenaza con apoderarse de la ciudad y de sus habitantes. Os habéis citado altas horas de la noche en la casa de Joe Diamond, ubicada en el barrio fundial, para estudiar las pistas que os permitirán desentrañar el misterio de lo que está ocurriendo en Arcanor. Bueno, pues son altas horas de la noche y Caroline llega a la entrada principal de la puerta de la casa de Joe Diamond. ¿Qué haces, Caroline? Bueno, llamar a la puerta lo primero. ¡Voy! Joe se acerca y te abre la puerta. Buenas noches, señorita. Hola, Joe, vengo a pedirte ayuda. Hay sucesos que están ocurriendo, no solo en el sanatorio en el que yo trabajo, en un hospital también está desapareciendo. Gente ha encontrado una libreta con apuntes muy raros en el que hablan de aullidos de perros y rituales, cosas similares, necesito poder encontrar a Drew, que es un veterano de mi sanatorio que creo que puede tener algo que ver. Bueno, espere, espere un momento. Mira, si cubre la puerta. Pase, por favor, pase. Y vamos a hablar. Y se van para... Pues para el salón. Vale. Me meten aquí en el salón para tener esa charla distendida. Hombre, distendida, no ando yo para distensiones, ¿sabes? Estoy muy nerviosa, he venido a las horas de la mañana o de la noche. Bueno, por lo que me comentas, Carolina, esto sería una gota más en el vaso. No sé si sabes que entiendo que sí, que en Arcan está desapareciendo mucha gente. Y, bueno, yo tengo mis sospechas, he estado hablando con otros compañeros investigadores de distintas áreas. Yo, mi sospecha principal es que la policía está ocultando los casos. ¿Por qué? ¿Qué interés tendrías? No lo sé, habría que intentar averiguarlo, pero tengo varios atestados policiales, desapariciones y cosas similares de personas a los que no se les ha dado trámite oportuno. Y todos están firmados por el mismo agente de policía, un tal Cooper. Cooper. Así que sospecho que en la comisaría puede ser que sepan algo o esté pasando algo. No me gusta pensar que estén ocultando este tipo de cosas, pero no puedo negar los hechos. Quizás si son gente del hospital, como en el caso de Drew, al que estoy buscando, quizás no les importe, si se quitan de en medio mejor. Pero a mí sí me importan, me importan mis pacientes. ¿Has dicho del hospital? ¿El hospital Santuario? En mi caso era el sanatorio de enfermos mentales, pero una compañera, Clark, me ha informado de que también está desapareciendo gente en el hospital. Interesante. He estado hablando con William Jorick, el enterrador. No sé si... Bueno, a lo mejor usted no le conoce. Han estado profanando tumbas. No solo en el cementerio del que se encarga, sino en otros. No sé, yo no le quería dar mucho crédito, pero según él, o los cadáveres desaparecen o aparecen completamente descuartizados. Eso puede tener que ver con las locuras que he visto en el cuaderno que he encontrado. Hablan de devorador, de hijos, hablan de que está muy cerca, de que el hambre los guía. Ni que hay que ir con los muertos congelados. Reunirnos con alguien, prepara los cuerpos para el festín. Preparados. Mira, mira, si es que está en esta libreta. Suscríbete. Suscríbete. No sé, me niego a creer en estas... En estas cosas, pero... En fin, no sé. Sea locura o no, está provocando que hagan estas cosas. Cierto, William me comentó que los certificados y defunciones de los cadáveres que están desapareciendo proceden del Hospital Santa María. Y hay ciertas incongruencias en los certificados de las defunciones. Y están todos firmados también por la misma persona. Voy a mirar. ¿Incongruencias? ¿A qué se refiere? No lo sé. No he tenido tiempo de ver... ¿Es extrañas, quizás? No sabría decirla. Ruth Turner es el que firma los certificados de defunciones. No he tenido acceso a los certificados porque no puedo... Determinar. Quizás sería una buena línea de investigación acudir al hospital para ver... Bueno, para intentar tirar del hilo entre lo que le ha dicho su amiga de allí, la información de los certificados. Quizás por ahí podamos encontrar algo. Debemos ver si hay muertes extrañas, si están suministrándoles algún tipo de fármaco que les crea esta locura. Buena hipótesis. Algo que estuviera... No sé, el motivo o el móvil, pero alguien que estuviera alterando el comportamiento humano y hiciera que... Bueno, pues robaran cadáveres del cementerio. Sí. Bueno, podría ser una opción, aunque se nos escapen los motivos últimos de... Pero tenemos que empezar por algo. Sí. ¿Cuál era su campo de... de experiencia, Carolina? Yo soy psicóloga y experta hipnotista. Bien. Por eso sé que hay fármacos que pueden inducir a la locura y al delirio. No le había hecho mucho caso, porque la verdad es que estas cosas, como digo, no sé, me parecían más algo del folclore y demás. Pero estuve hablando con Daisy Walker, de la biblioteca. Sí, hemos compartido experiencias. Experiencias. Bien, pues, además, como acabamos de mencionar, esto de aladidos, mordiscos, cadáveres. No sé, ella me dio la traducción de un libro, unas páginas traducidas, Kuldes Goulds, o algo así. Mi francés, como usted comprenderá, es bastante... bastante malo. Bueno, se lo voy a decir a usted para que lo pueda leer y aquí atrás, bueno, ahora lo verá usted, que hay como una especie de referencia a otro alfabeto y demás. Kuldes Goulds, página 131, 132, 135, traducción. En muchas sectas, concretamente las que practican ritos que se consideran tabú, como el canibalismo, es habitual el uso de métodos clandestinos de comunicación. A lo largo de los siglos se han empleado escrituras cifradas, intrincados gestos con las manos, elaborados movimientos de los ojos y otras técnicas diversas. Estas formas de comunicación suelen ser concebidas por humanos en ocasiones bajo el influjo de fuerzas antiguas o sobrenaturales y son endémicas de la región donde se rinde el culto. Estas sectas operan a menudo de manera epidémica, de tal forma que la gente normal podría verse expuesta a un aspecto del conocimiento esotérico del cosmos y de ello brotar espontáneamente una nueva secta extendida de la original, como ocurre con las epidemias, y a menudo recurren a formas de comunicación ya existentes en vez de idear un nuevo sistema propio. Viginti III, símbolo de Sidra Beata Salvio. Salvio, por cuyo nombre se identifica también este código, es el referente documentado más antiguo del Viginti III símbolo, que se traduce literalmente como 23 símbolos. Esta sección del libro original tenía las esquinas de las páginas gastadas por el uso. La página siguiente, que contiene la traducción completa al alfabeto latino, se ha arrancado de cuajo. Estos símbolos se hallaron garabateados en las paredes, suelos y otras superficies sólidas del estudio de Salvio en algún momento de la Edad Media, en 950 a.C., dibujados enteramente con sangre. Según los informes oficiales, se había utilizado demasiada sangre, como para que toda ella procediese del cuerpo de Salvio. Los símbolos que aparecen transcritos al alfabeto latino en la página siguiente, obedecen a una peculiar serie de normas lingüísticas que deben tenerse en cuenta a la hora de descifrar los textos. Allí donde aparezcan las letras AE, juntas, se escriben simplemente como si fuesen una E, y aparece un símbolo como de una serpiente. Las letras U y U se representan con el mismo símbolo. Es que está igual escrito. Las letras M y W comparten el mismo símbolo con la salvedad de que el símbolo de la W está girado 90 grados hacia la izquierda. Las letras J y G se representan con el mismo símbolo. Las letras dobles se representan escribiendo el símbolo una sola vez y trazando una línea horizontal sobre el mismo para denotar la duplicación. Por ejemplo, dos F en el alfabeto latino serían... Esto parece un ancla. Y dos N serían unas olas con una cruz. Otro símbolo. Bueno. Sectas, cultos... A mí esto me suena a locura. Sí. Como psicóloga, a mí esto me suena a locura. La locura puede ser la fuente de todos los males. Pues Joe se acerca a la ventana, aquí a tu lado. Mira por la ventana, a un lado y a otro. Bueno, no creo que vaya a venir. La señorita Rita Young se pasó por la comisaría. Y, bueno, la atendió, por así decirlo, el tal agente Cooper. Ajá. Lo que ella me contó al principio, no le di mucha importancia, pero luego con lo que he encontrado, pues, que la despachara de mala manera y la echara prácticamente de la comisaría y demás sin prestarle la más mínima atención a lo que quería decir, pues, ahonda en mi preocupación. Ella me ha enviado una carta diciendo que intentaría pasarse esta tarde por aquí. No ha venido, no sé si habrá pasado algo, pero me ha adjuntado algo que para mí es completamente indescifrable, pero que junto con la traducción que nos ha dado Daisy, y aprovechando que usted es una persona de formación académica alta, pues, no sé si usted se verá en condiciones de descifrar esta extraña página de un diario que nos ha pasado Rita Young. Algunos símbolos me resultan familiares de los que hemos leído en la hoja. Bueno, queridos espectadores, vamos a dejar que nuestra investigadora intente descifrar la carta para no haceros spoilers de cómo se descifra, y así que, ahora volvemos. Bueno, pues, nuestra querida Caroline, sí, ha conseguido descifrar la carta que nos había entregado Rita Young, así que va a leer la traducción. Si no queréis escuchar la traducción, pues os tapáis los oídos, ¿vale? Y dice, el voraz morador eterno de las profundidades está a punto de resurgir con su llegada, comenzará el festín de los muertos y los cuerpos convulsos de los culpables. Y firma hermano Warren. Warren. Besa yo un pensativo. Warren, 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 me suena ese nombre. ¿Quién me lo mencionó? Empiezo a buscar ahí en su libreta. Dice, Daisy. Daisy mencionó al profesor Warren que estaba en la zona de los libros restringidos y demás de la biblioteca que cuando ya le vio hizo como que hacía otra cosa. Bueno. Tenemos posibles líneas de investigación, según lo veo yo, señorita Caroline. Tenemos el... Mi sospecha de que la policía está ocultando algo, o al menos el agente Cooper, por las pruebas que tengo, lo que nos ha contado la... Bueno, me contó la propia Rita Young. Y... También tenemos que por la llamada que recibió usted de su compañera del hospital, los certificados de defunciones que parece que son un poco raros, amanianos o demás, que ha visto del enterrador que apuntan al hospital, al amor y todo. Y todo... Y todo esto. Y por último, Daisy parece que andaba bien tras la pista de algo porque nos ha dado la clave para poder descifrar el texto de ese diario que nos ha enviado Rita. Habría que averiguar, tendríamos que averiguar si ese tal Warren puede ser el Peter Warren. Puedo ir a preguntarle a Daisy con una carta ya traducida. A ver qué piensa ella y si acaso que me dé la dirección de donde vive el profesor para poder ir a hablar, también interrogarle. No sé, ¿cómo lo ve usted, Caroline? Creo que deberíamos pedir copias de los certificados de defunción del hospital. O tratar de conseguirla. Al final, yo puedo intentar conseguirla. O sea, aboca porque tiremos primero por la línea de investigación del hospital. Creo que deberíamos considerar que todo esto son delirios de personas y que realmente hay una razón oculta para todas esas muertes. No sé si tráfico de órganos o cualquier cosa así. Creo que deberíamos ser más analíticos que no las locuras que está provocando esos fármacos o cualquier otra cosa que le estén dando a la gente. Al final, no dejan de ser locuras ocasionadas por eso. Bien, pero no confundamos las hipótesis con las teorías, Rita Caroline. Me parece muy razonable y respetable la hipótesis porque no tenemos pruebas de que haya fármacos ni de que se estén suministrando a nadie. Hombre, no voy a pensar que los muertos se van a levantar de sus tumbas. La ciudad de Arcade es tan extraña. Sí, sí, yo te digo que no. La verdad es que ya uno no sabe qué pensar y con estos textos escritos en otra lengua uno ya no sabe qué pensar. Así que lo mejor que podemos hacer es ceñirnos a los hechos. Tenemos unos textos extraños que hemos traducido con un mensaje difícil de entender. Tenemos el testimonio del enterador William de que están desapareciendo cadáveres y algunos aparecen descuartizados. Tenemos un amigo desaparecido y la llamada de su amiga desde el hospital de que allí estaban pasando cosas, digamos, un poco raras. Y tenemos la sospecha de que la policía o al menos parte de la policía está intentando ocultar lo que está pasando. Las evidencias las tengo claras. Bueno, pues ya es bastante tarde. Podemos, si quiere, trazar un plan para mañana. Si prefiere usted tirar por la línea de investigación del hospital, por mí no hay problema. Nos dirigimos al hospital. Puedo, antes de que queremos, me puedo acercar a visitar a Deys a primera hora en la biblioteca con la carta y preguntarle a ver si nos puede proporcionar la dirección del tarro Warren. Y, bueno, pues tenemos otro hilo, si acaso, del que tirar. No sé si está... Sí, sí, sí. Bien, pues entonces creo que nada más. No sé si quiere usted volver a casa a estas horas o prefiere, no sé, acomodarse aquí, como usted me indique. Estaría más tranquila, amigas. Más tranquila, claro. Bueno, pues entonces, poco más. Así que, en ese momento, nuestros dos investigadores se dirigen hacia la puerta. Joe, adelante, guiándote hacia... Sí. Hacia la puerta. De repente oís un estruendo, un golpe. Es ese típico sonido de cuando algo o alguien está golpeando a través de una puerta y consigue romperla para atravesarla. ¿Pero qué tipo de golpes son esos? Es lo que habéis oído. En ese momento ves como Joe Diamond reacciona muy rápido, se mete las manos detrás de la cabardina y saca sus dos pistolas. Y se pone morir de... Caroline, colóquese detrás mía. Yo sí, yo me coloco detrás, no llevo pistolas, me coloco detrás. Y veremos qué pasa en el próximo capítulo de Arkhan Orb. Los discípulos se habitáis en la mesa de batalla, con espalas y pergaminos, enfrentan la oscuridad. Dan John Colors y enigmas, tu pasión no se ha caído.